La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La cruel soledad de mi celda, se me vino a mi mente un gorrido Recordando todo mi pasado, cuando tuve dinero y amigos Hoy de nada me sirve el recuerdo, vivo o muerto dentro de un presidio El espejo refleja en los años, mi cabeza se cubre de ganas De mirar a mis hijos queridos, hay amigos como tengo ganas Los momentos amargan mi vida, que el tormento nunca se me acaba ¿Dónde están los amigos sinceros, que de mi tanto tiempo vivieron? Las mujeres que tuve diamantes, hoy se olvidan que estoy prisionero Las caricias que ya me brindaban, me las daban nomás por el dinero Música Por las noches recuerdo los ranchos, donde alegre e infeliz me paseaban Un conjunto norteño y la banda, mis corridos ellos me cantaban Como siempre cargaba dinero, los amigos nunca me fallaban Recordando todo mi pasado, hay momentos que si me arrepiento Tengo ganas de ver a mis hijos, y ser libre como lo es el viento Solo Dios y la Virgen María, ellos saben de mi sufrimiento A todos mis seres queridos, yo les mando un saludo sincero Si Diosito me cumple el milagro, algún día por allá nos veremos Como dice mi amigo Rafael, es muy triste vivir prisionero